¿Qué significa generar confianza y establecer relaciones de confianza en lugar de mecanismos de control? O antes que basarse exclusivamente en mecanismo o principalmente en mecanismo de control. Basarse más en la confianza que en el control. ¿Qué significa esto? Significa que en tus procesos, en tus tomas de decisiones, en tu funcionamiento, si ese funcionamiento implica relacionarte con los demás, esas relaciones tienen que estar basadas en la confianza. En la medida en la que tú estás invirtiendo tiempo en controlar, ¿vale? Y en poner en tela de juicio los planteamientos ajenos, ¿no? Estarás poniendo mecanismo, estarás poniendo trabas al proceso. Generar confianza significa dar la posibilidad a las personas de poder funcionar, de poder actuar, de sentirse en condiciones de aportar idea. En la medida en la que esas ideas se critican, se censuran, esa persona no se sentirán en las condiciones de poder aportar una información que puede ser valiosa, ¿no? Y es más, esto tiene que ver con tejer nuevamente redes, tejer redes colaborativas, establecer partnership, ¿no? Tener el mecanismo de toma de decisiones a nivel personales, en la familia, por ejemplo, o a nivel empresariales, que se basen en estructuras planas, ¿no? Eliminar esa verticalidad de roles, ¿no? Y tratar de colaborar de una manera mucho más plana y mucho más cercana, en lugar de establecer, digamos, niveles jerárquicos en lo que cada nivel tiene que funcionar como mecanismo de control de los niveles anteriores. Si invertimos tiempo en controlar, en... al final lo que estamos haciendo es burocratizar, ¿no? Y claro, ¿qué significa burocratizar? Significa generar una serie de normas y procedimientos de actuación que llevarán a la persona, al final, a poner la norma por delante y el cumplimiento de la norma por delante como elemento principal, en lugar de basarse en la confianza. Y eso se ve muchísimo en la administración pública, ¿no? La administración pública que funciona en base a protocolos y sistemas donde todo está muy burocratizado, muy controlado, donde hay sistemas de control a todo nivel, hace que los mecanismos de toma de decisión se vuelven muy rígidos. Hay mucha desconfianza, ¿vale? Porque se está constantemente valorando hasta qué punto una persona, una decisión, está cumpliendo con una serie de condiciones. Entonces, claro, la persona, al final, se sienten paralizadas. Antes de tomar una decisión, valoran, uy, me conviene tomarla, me conviene no tomarla, porque después eso se va a poner bajo control, me van a inspeccionar, puedo ser sancionado, etcétera, etcétera. Cuando las relaciones, sin embargo, están basadas en la confianza, todo fluye, todo es mucho más ágil, ¿no? Y claramente, al fluir la información, fluyen también los elementos que nos permiten valorar hasta qué punto estamos funcionando adecuadamente, o estamos entorpeciendo, ¿no? Entorpeciendo el sistema, entorpeciendo los mecanismos, y entonces hemos de recular y hemos de cambiar de planteamiento. Piensa en este aspecto lo importante que es, entonces, establecer relaciones sanas, ¿eh? Relaciones maduras, en lugar de basarse en el elemento de la fiscalización. En la medida en la que tú fiscalizas a alguien, estás desconfiando, estás transmitiendo desconfianza, estás haciendo que esa persona no se sienta cómoda. Y al no sentirse cómoda, se reservará información que va a ser muy útil para saber si en determinado momento debemos de cambiar o es conveniente mantenernos en esa determinación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!